...65.1 Y eso va a ser controlado Y por eso Nosotros Al De mando automáticamente Se cada cliente a adaptar Para parecer india cristal Yo no lo voy a modificar a política Porque si no modifico Eso también es De acuerdo a conexión Pero Yo ya cuando lo configure Hay que tener en cuenta la parte del link al fondo, el link es un grupo de tipo que implementa una mejor actividad a nivel operativo. Casi siempre, a nivel de los units sonidos, están aquí en el ProX, Net, IP versión 4. Si nosotros revisamos acá, en ese PAS vamos a tener los que se conocen como los mínimos de fuego. Todos esos parámetros que están aquí, ustedes ven, hay parámetros que dicen TSP, MAX, IP, guión bajo, IGNP, guión bajo, y así se les dice. Julio, ¿cómo se llaman esos, decís? ¿Cómo se llaman esos, todos esos flags que están ahí, cómo es que se les llaman? Se les llaman mínimo de fuego. Escribilo, porfa. ¿Puedes escribirlo? Minion o Firewall. Ah, ok. ¿Puedes escribirlo en este PAS? Son los que preocupan de hacer un controlador, son los que nos preocupan para controlar a nivel de bandera, decimos, a nivel de, 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 de cada, de protocolo, en la implementación de TSP para Linux, es en este PAS. ProX, ProX y, de, 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 de cuatro. Ajá. Entonces nosotros aquí vamos a tener el archivo, y es un poco, este archivo de informes, literalmente es abaracado. Va a tener, en este caso, cero. El informe es un chiste que se utiliza, nosotros tenemos un bien, lo conocemos en el FAS, lo conocemos en el ProX. Y básicamente lo que permite hacer es que se permite manejar el evento de forward en la interfase. Una interfase de red de cualquier tipo, o sea, digital, Ethernet, wireless, de cualquier tipo de interfase, va a tener diversos eventos. Generalmente el software, el evento que conocemos como evento de entrada, es cuando un paquete llega y entra en la interfase de red. A eso le va a hacer como evento de input o de entrada. El evento de salida es cuando un paquete llega a una computadora y entra por una tarjeta de red y esa computadora contesta enviando otro paquete por la misma interfase por donde corre la solicitud. No sé si me captan, ¿no? Es decir, el paquete de entrada es cuando un paquete entra a una interfase. El paquete de salida es cuando un paquete entra en una interfase y la respuesta a ese paquete de solicitud se contesta por la misma interfase por donde entró la solicitud. A eso se le llama output. Si entra por una interfase y sale por otra interfase, a eso le digo, somos como un foro. El software se da con dos cambios de respaldo de red a nivel de la computadora o sistema informático, digamos. Si ustedes tienen un experto y viene una solicitud de una computadora en una interfase Ether 1, digamos, y que ralga la despacha por la interfase Ether 2, significa que él ha hecho un evento de foro. Ahí solo ha existido un movimiento del tap-paque, con dos paquete y un evento de foro. Porque, pero, no lo despachó por la misma interfase, por dos, sino que por otra. Entonces, él tiene un link de foro. Es decir, si el link de foro originalmente está en cero, así como está aquí, y no va a estar habilitado, pero lo va a dejar como foro. Es decir, no va a poder contestar. Ustedes tienen que ponerle uno aquí, ¿verdad?, para que lo puedan contar por la voz de interfase. Eso lo vamos a ver también un poco más adelante. Eso incluido también, digamos, en la parte aquí de la configuración del perro. Y, perdón, pero eso, Julio, eso es para la configuración de todo el protocolo como tal. O sea, no es una configuración que se aplica a nivel de interfase. A nivel de interfase, el único comando que es el comando de disponible. Pero es para nos cuidar a nivel de todo el protocolo, que es este PAS que están acá, en la parte del mínimo archipiago, controla todo a nivel del stack de SPI-P. El stack de SPI-P, si ustedes recuerdan, está con un montón de protocolos. En la cata 4 está TSP-UDEP. En la cata 3 está I-B, C-M-T, P-R, está creo que solo estos dos. En la cata 2 está RAN, ARP, y hay una variante más por ahí. Entonces, este PAS que controla todas esas variantes que tienen implementación de I-34 para esa computadora. Ah, ok. O sea, sí, modifica, pero a nivel de protocolo. Sí, sí, es decir, si ustedes lo realizan, modificaría para todas las interfaces. ¿Para todas las interfaces que ocupan I-34? Sí. Ya, mientras ustedes cuentan en el programa, que tienen todo el arrucamiento funcionando, las I-34 funcionando, el mapa de la teléfono, los cables, los cables, los bienes, los todos funcionan, pero en una ruta, quiere decir que hay que habilitar el I-34, o simplemente, si el I-34 está bien deshabilitado por defecto, entonces no funciona tanto, porque él no puede hacer eventos para pasar paquetes de una interfaz a otra. Pero el habilitarlo, ya él ya puede pasar paquetes de una interfaz a otra. Eso es lo único que permite, pasar paquetes de una interfaz a otra. Así como estoy haciendo ahorita, Julio, con la máquina que estamos usando para, de Gateway, pues la laptop que estamos usando ahorita para la presentación, está haciendo eso, estamos haciendo un forward. la configuración de la resolución externa, la configuración de la resolución externa en una máquina, consiste en adicionar el, en modificar el archivo de resolución de esta máquina, para que pueda tener acceso a consultar a un servidor de nombre de dominio. El servidor de nombre de dominio, si ustedes recuerdan, tiene como objetivo poder resolverlo, de nombre de IP y de dirección IP a nombre. Básicamente, ese es su objetivo. Entonces, si yo me voy a acá, por ejemplo, a este C nuevamente, y aquí he visto el archivo de resolución, ese archivo de resolución tiene por defecto, el nombre de dominio, y el servidor, de nombre. Entonces, yo voy a editar para que quede en día que funcionó. Como la versión que nosotros necesitábamos. Para básicamente editarlo, se lista. Este archivo de resolución, y se controla las consultas que esta máquina levantó, servidor de nombre de dominio. Si ustedes ven, el network manager es activo, por eso es que ahí ya parece que fue modificado por el network manager. Básicamente, las líneas brillan, esas que están acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos esos 3 líneas, son las que nosotros vamos a encontrar la mayoría de los servidores. La primera línea que dice 3 main, va a ser referente al dominio que pertenece a la máquina. Ejemplo, si nuestro dominio técnico es de ejemplo punto A, quiere decir que todas las máquinas que tienen la misma administración técnica, tienen la misma referencia del nombre de dominio. Eso es a qué dominio pertenece la máquina. Por ejemplo, dice search, aparece otra vez, ejemplo punto A. En este caso, la diferencia entre los 6 es que el 6 es el dominio de Usted. Eso significa que es en dónde está ubicado el DNS para este dominio. Por ejemplo, nosotros duramos una estructura por así como 50i, quiere decir que nosotros vamos a tener totalmente un servidor de nombre de dominio, físicamente en alguna ubicación de nuestras personas. Eso quiere decir, por eso es que las consultas nos mandamos a nuestro mismo dominio, porque el señor no está alojado internamente, usted tiene un acceso a una parte de su red. Pero qué pasa si aquí, por ejemplo, nosotros decimos, nosotros tenemos este dominio, pero no es local, sino que nosotros vamos a consultar, por ejemplo, ahora turbonet, turbonet, la configuración de la máquina es de ese tipo, significa que la máquina pertenece al dominio, ejemplo punto A, pero que no tienen ningún nombre de los cuales, sino que a ustedes un tercero les está dando el servicio de resolución de nombre. Usted está pagando turbonet, y ellos, digamos, tienen su servidor en nuestro grupo. Obviamente, ustedes tienen que tener conectividad para ese servidor. Entonces, ellos están controlando las zonas de su DNS. Por eso es que la búsqueda no va para, ejemplo, control, sino que va para el dominio de ellos, y en ese dominio, ellos tienen una forma de responderlo para su dominio de consulta. Esa es la diferencia. Ustedes tienen un servidor, lo controlan, bajo, igual, el dominio de esa parte, y yo en el mismo TIN. si ustedes le dan un tercero de ese servicio, exactamente el tercero para el dominio de consulta. Y en este caso, si fue así, es porque un dominio lo, 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 es que se le dan una consulta, Julio, en ese, por ejemplo, si el servicio se lo da un tercero, va, ahí ponen el search, pone el nombre del dominio del tercero, pero eso significa que en el archivo host tiene que agregar una entrada con ese nombre, de la IP. No, no es obligatorio, el archivo host solo es para la solución, hay dos formas, una computadora tiene dos formas para resolver números y direcciones IP, la primera forma es la forma interna, a través del archivo host, si digamos que la máquina esté conectada sobre la red y no hay DNS, o se cayó el servicio de DNS, la máquina se va a quedar, porque está salvo a la base de datos, a la que está conectada, digamos, o tiene relación, porque lo hace a través del archivo host, este que está acá, la resolución, este que está acá, obedece únicamente al concepto de búsqueda externo, es decir, que todo lo que yo no tengo en mi archivo host, lo voy a ir a consultar a través de este servicio de nombres de dominio. Ah, ok, ok. Ajá, muchas veces se puede expresar la cuenta de DNS en la oferta, pero también es posible, pero no es obligatorio, es algo. No es obligatorio, ok. un dominio principal de una persona y se agrega un voto, que es el que le van a servir de vacío, que es un registro de DNS únicamente, un servidor que va a permitir que la consulta, si a través del primer lugar no funciona, antes se agregaba no, pero si usted va a dar en fine tune, no da cuenta que cuando la consulta se hace, si el presidente no conteste, porque usted ahí quiere el grupo. para ir a un segundo únicamente tendría que copiar esta línea esta línea copiarla de la parte de abajo y caminarla de la siguiente ello permitiría que si la primera línea esta que está sobrada el servidor no contesta entonces se va a pasar a la segunda después de un diemout antes de hacer nota 4 entonces que pasa si el diemout se pasa de tiempo ya no ha llegado ni el tercer servidor entonces por eso la gente que trabaja en esta área cuenta de dominio por ejemplo o como se llama o como se llama ellos ya tienen angustia de fine tuning porque solo hacen eso desde dominio, magra, asignación de IP y los paquetes de hosting pero básicamente es un negocio separado entonces es el dominio que pertenece a su máquina el dominio donde va a buscar resolverla en este caso si le pongo el santo el santo punto 8 quiere decir que está actualmente y va a estar localmente y la tradición IP es el servidor pero el número está así como está y ese sería el procedimiento de continuación de la resolución externa y otro procedimiento es lo que se conoce como el orden de un día el procedimiento del orden de búsqueda es el que le dice a la máquina cómo voy a efectuar la resolución del nombre de un nombre de una dirección IP y eso se encuentra normalmente aquí en el sitio host.com host.com si ustedes ven actualmente el archivo únicamente tiene parte del multidumbre pero yo lo voy a editar esto es lo que conocemos como el orden de búsqueda host.com host.com en este extremo vendimos algo de esta forma multiduma hortum host pan esa configuración que nosotros estudiamos en la configuración más básica. Esto nos dice el orden de búsqueda. Este archivo le indica a la computadora cómo poder hacer el procedimiento de búsqueda. Al final, ¿cómo funciona? La primera línea que está acá, que dice multihon, lo que permite es que ustedes hagan consultas a múltiples auditores de nombre de los distintos. Entonces, el multihon, por defecto, debe estar haciendo ahí. Para permitir este movimiento y cambios, se ve en un pin. La segunda pin es que dice order host bind, que indica cómo hacer el procedimiento del orden de búsqueda. Quiere decir, si yo en esta máquina le pongo a hacer pin a un nombre, para ir por cargo, digamos, por ejemplo, voy a abrir esta consola que está aquí. Y le pongo a hacer pin de www.cucur.com. Y le doy en gel. Cuando le doy en gel, en ese momento comienza el proceso. Dale control c y por. Por ejemplo, si ustedes ven, ¿qué ha pasado acá? Cuando yo le doy un post-in a www.cucur.com, si ustedes se vienen a ver aquí en el archivo, en el archivo en el orden de búsqueda, tenemos primero el búsqueda en la parte del archivo host. Que es la solución extra interna. Entonces, viene ahí acá y hace los pins, y dice, bueno, ¿cuál es que yo que me vaya a modificar el, que le haga pin a Google? Entonces, viene ahí, y a la izquierda, lo primero que haría el servidor es acceder una búsqueda en esa dirección, en el archivo host. Es el primero que modificamos. Si él aquí encuentra una entrada, que le diga www.cucur.com, es una IP, esa IP es la que él va a ocupar para hacer pin. Pero como ustedes ven, aquí la máquina no ha encontrado. Entonces, como no la ha encontrado, viene al orden de búsqueda y dice, el segundo método de búsqueda que tengo es BIM. Ok, BIM significa DNS. Entonces, viene él y se viene aquí, al archivo que ya también modificamos, que es el que soy country, y dice, bueno, entonces, como no me encontré localmente, que era el orden en el que me habían dado, en host, no sé más, pero voy a preguntarle, el servidor de nombre de dominio, que yo tengo configurado, manda la consulta, o sea, el nombre de dominio responde, y posteriormente, yo me veo habilitado para hacerle pin a la dirección IPA de Google, que en este caso me está preguntando, para esta parte de en el mundo, la 74, esa dirección IPB. Entonces, esa es la importancia, digamos, del orden de Google, que nosotros lo proponemos, como queremos que busque, primero en host, después en BIM. Por ejemplo, pueden poner inclusive, quienes en algunos servidores, se ocupa todavía en BIM, o pueden ocupar LDA, también. Y unas plataformas, muy grandes, las exportaciones, que son los servicios, para arreglar eso, para teléfono, contactos en teléfono, usan consultas, o a dar el dominio en la LDA, que son más ámboles de directorio, sencillo. Entonces, todo eso puede ir configurado, aquí, en el orden de Google, con defecto, el orden de Google, que es más común en este, a la LDA, host y maña, es decir, que le deben consultar, primero, internamente, en el archivo de Costco, y en el archivo de Costco, sin cuenta, de la dictadura, y son documentos. Eso es lo que... Hola. Hola. Ay, Dios, se cayó otra vez. Hoy sí que sí, he estado triste, no. No, no.